Otra toma del jardín japonés del cuerpo de agua, como pueden ver allá arriba están las pagodas del jardín y aquí tienen la principal. Como siempre, hoy es día gratis, así que se llena de turistas y se llena también muchos turistas chinos y especialmente en este año muchos turistas europeos. Aquí estamos caminando por este sendero, aquí está un puente y de nuevo, lo recalco, la diferencia que hay en esta época del año y la primavera cuando están floreciendo los árboles de cerezo. Esa es la palabra en español, cuando florecen todos estos árboles aquí son cherry blossom y el pendor es una cosa establecida. Aquí tenemos otra toma del puente aquí en jardín botánico en San Francisco y diferentes tipos de vegetación. Aquí estamos frente a una casa típica japonesa. Estos son los edificios que vemos en Japón, tipos comerciales, así. Es una muy bonita recreación y dentro hay una tienda que la manejan los concesionarios aquí de la jardín japonés. Ante eran unos chinos y él fue a subasta porque esto pertenece a la ciudad y yo creo que los que lo tienen ahora son japoneses y no chinos. Como vemos, ellos venden aquí muchos motivos japoneses y diferentes tipos de lo que llaman en japonés o miyage.